Y recuerde que somos el oasis del mundial y nos vamos hasta Catar con mi compañero Roberto López Olvera. Buenos días por aquí, buenas tardes por allá mi Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal querido Andrés? Amigos, qué gusto saludarles desde esta calurosa ciudad qatarí de Doha. Y a mis espaldas está Alcorniche, un kilómetro, siete kilómetros de extensión de lo que es el malecón famoso aquí en Doha, Catar. Y atrás, más atrás, se ve espectacular el centro bursátil, toda la ciudad del oeste, West City, un lugar donde es conocido también como el lugar de los negocios aquí en Doha, Catar. Querido Andrés, bien lositas, sensibles bajas para la selección argentina y hoy despertamos aquí con esta situación del rival de México que estará enfrentando próximamente en su segundo partido con bajas importantes. Pero también hay que señalar que, como ya también mencionabas, la selección mexicana llegó ayer por la tarde-noche a territorio qatarí y estará entrenando el día de hoy en su segunda sesión a las seis de la tarde, tiempo del centro aquí de Doha, Catar. 15 minutos estará abierto el entrenamiento para la prensa, ahí estaremos, por supuesto, y también Polonia entrenará el día de hoy. Y vamos a ir ahí, mi querido Patraco, un paneo de lo que es uno de los palacios del Emir, que en estos momentos están siendo custodiados por una gran cantidad de dromedarios y jinetes reales del imperio qatarí, que es parte también del espectáculo que nos brinda esta tarde aquí cerca de uno de los lugares emblemáticos de Doha, Catar. Ahí vemos a los dromedarios haciendo una guardia, haciendo un recorrido que es ceremonioso con esta ceremonia en torno a la protección al Emir, rindiéndole, por supuesto, también sus servicios. Pues bueno, es parte de lo que estamos viviendo aquí en una calurosa ciudad de Doha, Catar, preparándonos para, obviamente, el debut mundialista mexicano, pero, por supuesto, atentos a lo que va a ser la inauguración en frente de Catar en contra del conjunto ecuatoriano. Mi querido Andrés, te mando un fuerte abrazo y no sé si tengas por ahí una pregunta o algún comentario, hermano. Solamente la duda, mi Robert, tú llegaste apenas hace unas horas, tal vez un día al que llegaste allá a Catar. ¿Cómo son los traslados? ¿Qué tanto te costó moverte hacia donde estás ahorita, de su hotel, hacia las instalaciones donde estás ahorita? ¿Qué tal es el metro? ¿Cómo se desplazan? Mira, querido Andrés, es muy accesible, la verdad, moverse en la ciudad es fácil, es sencillo. Hay metro, hay taxis, los transportes, la verdad, es que son muy accesibles para la gente. Todo el mundo habla inglés, te puedes comunicar sin ningún problema. Y trasladarse te lleva media hora a lo mucho de un lado hacia otro. Estuvimos en el Centro de Prensa Internacional, nos venimos para acá en metro, estuvimos por el Subwaquif, que es como un barrio muy representativo aquí de Doha, Catar. Pero la verdad es que es muy fácil moverse, en situación de traslados va a ser un mundial muy especial, en el sentido de que vas a poder estar en todos lados, ¿no? Vas a poder trasladarte incluso en un mismo día hasta cuatro partidos. Así que eso no es pretexto para estar cubriendo completamente el oasis del mundial. Perfecto, mi Robert, muchas gracias. Regresamos contigo más adelantito, ¿eh? No se vayan de ahí. Mientras tanto, vamos con Paco otra vez a León, Guanajuato.